llueve en silencio que esta lluvia es muda y no hace ruido sino con sosiego el cielo duerme cuando el alma es viuda de algo que ignora el sentimiento es ciego llueve de mí de esta que soy reniego tan dulce es esta lluvia de escuchar no parece de nubes que parece que no es lluvia más sólo un susurrar que a sí mismo se olvida cuando crece llueve nada apetece no pasa el viento cielo no hay que sienta llueve lejana e indistintamente como una cosa cierta que nos mienta como un deseo grande que nos miente llueve nada en mí siente